Presentamos hoy la Foodifest, un certamen gastromusical que llega por primera vez a Castellón después del éxito cosechado en otras localidades. De esta manera Castellón se incorpora a un evento más en su calendario de ferias de dinamización comercial con esta primera Foodifest, un mercado gastronómico formado por una selección de food trucks llegados de toda España. La Foodifest se celebrará los días 20, 21 y 22 de noviembre en el antiguo recinto de ferias y mercados fusiona gastronomía, espacio público, caravanas con diseños atractivos para convertirse en un polo de atracción de visitantes además de un motor de dinamización comercial. La Foodifest de Castellón estará compuesta por un convoy de 22 food trucks que ofrecerán 22 propuestas gastronómicas diferentes llegadas de todo el mundo.